de la Universidad Sergio Arboleda. Juan Carlos Cabrera heredó la pasión por la música de su padre y la descubrió tempranamente a los 10 años de edad. Escuchemos su interpretación de héroe de Mariah Carey y recibamos con un fuerte aplauso a Juan Carlos Cabrera. Como un libro que no sabes el final y te asusta lo que lees. Así la vida es cuando naces, ya te expones al dolor y de a poco y con valor logras crecer. Como un libro al corazón nos enseña que hay temor que habrá casos sin maldad, que habrá batallas que ganar y en cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común que no hay un héroe como tú. Son muy pocos que se arriesgan por amor pero tú tienes la fe y eso lo es todo. No dejarlas que vivir es aprender y no hay nada que temer si crees en ti. Como un libro al corazón nos enseña que hay temor y a fracasos sin maldad, que habrá batallas que ganar y en cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común que no hay héroes como tú. Salva a Dios, saber dónde y cuándo la vida nos dirá lo has hecho bien. Salva a Dios, saber dónde y cuándo la vida nos dirá, sabrás cómo vencer. Y Él, como un libro al corazón nos enseña que hay temor que habrá casos sin maldad, que habrá batallas que ganar y en cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común que no hay un héroe como tú. Y tú, y tú, y tú, 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 tú. No hay un héroe como tú. Gracias